El triste anuncio de Víctor Hugo desde Qatar, este es mi último. Con su DataData relato épico del gol de Diego Maradona a los ingleses en el Mundial México 86. Víctor Hugo Morales quedó por siempre en la memoria colectiva. Pasaron los años y hoy. DataData Víctor Hugo tomó una decisión clave, el de DataData Qatar será su último Mundial. A su 74, el periodista uruguayo tiene credenciales de sobra para retirarse con alegría y orgullo por el trabajo cumplido, tiene 12 Mundiales en su haber. 10 como relator y 2 como compañero de equipo del 10 en el programa de Zurda. El anuncio lo hizo en Rock and Roll, el programa de Lautaro Maislin en Nacional Rock y en Comunicación desde Doha. Donde relata sus últimos partidos para la plataforma Relatores, que lo eligió como figura estrella. Estoy muy feliz y muy agradecido a la gente de la plataforma Relatores. Cuando nos echaron de Radio Continental. Los muchachos armaron eso y yo los acompañé para poner el nombre y estar sumando a Don Orem, por amistad, contó el papá de Paula. Ahora ellos me devuelven esta alegría inmensa de poder estar transmitiendo un campeonato del mundo. Señalo, contento de poder acompañar a la escaloneta, pero consciente de que su rendimiento ahora es otro. Es mi último Mundial por cuestiones de edad y etc. Estar ahí en un pupitre viviendo las alternativas de una Copa del Mundo. Emocionándome, es un regalo final que no lo olvidaré nunca, dijo, antes de contar que en los últimos días una gripe lo dejó complicado. Estar ahí viviendo las alternativas de una Copa del Mundo, emocionándome, es un regalo final que no lo olvidaré nunca. Estoy muy feliz, muy contento de relatar, pero tuve que hacerlo a media máquina por mi afonía, tenía que dosificar para llegar hasta el final. Cuando me levanté no salía una palabra, estaba complicado para hablar, reveló Víctor Hugo, que se despedirá de las canchas mundialistas.